hola a todos y bienvenidos un día más al canal gracias por estar aquí y acompañarme en otros vídeos esta serie que estamos haciendo recorriendo el norte de españa bueno una parte del norte de españa precisamente la ciudad de pontevedra les estuve enseñando un poco de esta ciudad de algunos lugares así que tenía que visitar sí o sí y me estuvo encantando muchísimo en el día de hoy lo que quiero hacer es un vídeo de probando tapas solamente tapas en el norte de españa como lo pudieron leer en el título del vídeo porque bueno ya les enseñé un poquito de la ciudad todo lo que estuve caminando y conociendo y ahora quiero enseñarles su astronomía que sé que me va a encantar ya más o menos horario de comer así que nada comer es almorzar para los cubanos que me sigan y cenar es la comida bueno en fin ya casi estamos en horas de comer no tengo tanta hambre pero bueno las tapas no son un plato de comida grande simplemente son pequeñas porciones entonces nada quédate en este vídeo espero que te guste a mí te aseguro que me va a encantar grabar probando la comida del norte aquí sabrosa te invito a que te suscribas desde allá allá abajo donde dice suscribirse que es totalmente gratis que activas tu campana de notificaciones no me voy a cansar de repetirlo en todos los vídeos me des muchos likes y además de eso comentes al final del vídeo cuál de todas las tapas que estuve probando fue la que más te gustó y si has visitado pontevedra que es lo que más te gusta de este sitio así que nada sin más preámbulo comencemos el vídeo ya lo que les estaba diciendo es que en otras ocasiones ya yo les he grabado vídeos probando tapas pero en la parte de coruña galicia entonces han sido siempre las tapas como muy típicas saben siempre he pedido como o sea muy típicas en el sentido las más a mi entender principales que debes probar sí o sí como por ejemplo pincho de tortilla pimientos al padrón zamburiñas todas esas cosas típicas del norte de españa pero yo ahora quiero probar algo distinto algo que nunca he probado algo raro algo no sé no sé una etapa distinta y me da mucha curiosidad saber cómo son las tapas en esta parte de galicia porque nunca he visitado esta ciudad nunca he comido tapas aquí quiero ver si son como las de coruña si son más grandes y son más pequeñas más económica más cara todas esas cosas las vamos a estar viendo a lo largo de este vídeo es por eso que ahora voy a ponerme a caminar más o menos tengo algunos sitios vistos quiero como que si en uno me encuentro todas las tapas que estoy buscando perfecto y si no pues camino hasta que me encuentre la que estoy buscando y perfecto igual entonces nada ustedes pueden ver el día tan bello y tan precioso que hacen así que nada caballero acompáñame y espero que te guste mucho este vídeo que les voy a grabar en el día de hoy vamos a ver si encontramos algunos se distinto para cambiar el paladar porque siempre que tú me entiende probar cosas nuevas como cuando vaya a hacer la compra hasta la próxima vez quiero comprarme no sé cosas de comida nueva también etcétera siempre bueno ir ampliando el paladar y en este país te puedes permitir y darte el lujo de probar cada día cosas distintas porque variedad hay muchísimo y créeme que en el norte de españa se comen de lujo de lujo así que nada vamos a empezar en nuestra búsqueda de tapas por pontevedra así que tú quédate ahí y sígueme hoy quiero hablarles sobre esta marca para sombra que me ha hecho llegar este precioso smart wash este es un reloj inteligente y es que estoy tan contenta con mi nuevo reloj de la marca para sombra que ustedes no son capaces de imaginarse primero porque es súper delicado súper suave o sea la manilla esta que ustedes ven aquí es como demasiado demasiado delicadas como es muy cómodo usar tiene una pantalla hd de 1.32 y es fuera de reloj personalizada la pantalla completamente táctil tiene varias funciones como por ejemplo te da un seguimiento de salud y estado físico después de conectar el reloj inteligente con su teléfono puede contestar y hacer llamadas directamente en el reloj además al poder recibir mensajes de aplicaciones como facebook whatsapp instagram o twitter no te perderás ninguna información importante el reloj inteligente puede monitorear tu frecuencia cardíaca oxígeno en sangre y sueños en tiempo real para ayudarte a verificar mejor tu estado de salud en tiempo real y me sirve muchísimo para la hora de hacer ejercicio para gimnasio para que me cuente mi ritmo cardíaco para que me cuente los pasos que doy incluso miren yo estaba ahorita escuchando música con él y me ayuda a ponerle play a las canciones a pasarlas de un lado hacia otro pero también cuida la salud de la mujer ya que realiza un seguimiento de sus ciclos menstruales y calcula su fecha de ovulación es un regalo perfecto para su novia esposa madre o colega tarda dos horas en cargarse completamente y se puede utilizar durante siete a diez días cuenta con funciones adicionales que incluye resistencia al agua despertador temporizador control de cámara y de música también cuenta con 19 modos deportivos predeterminados puedes agregar más de 100 modos deportivos desde la aplicación andar en bicicleta fútbol yoga entre otros muchos así que ya lo saben en la descripción de este vídeo te dejo el enlace directo apart sombre para que entres cheque los relojes que tienen y si te gusta alguno no dudes en adquirirlo créeme va a ser una muy muy buena opción ya sabes en la descripción de este vídeo te dejo el enlace directo a su página tiene esta parte que te controla como el estrés ustedes saben que soy normalmente un poco alterada y esto te dice fíjate que en el día de hoy ya hemos sonado como tres veces que mi ritmo cardíaco va un poco acelerado y eso te ayuda como a estar más relajada incluso le puse una alarma que no conocía que tenía que te dice cada cierta hora que debes tomar agua es increíble porque tú estás aquí conversando y de momento el reloj empieza ping ping te vibra te entra una notificación debes tomar agua y eso es muy bueno para hidratarse así que yo encantadísima con él no me lo pienso quitar para nada dime qué piensas de mi reloj yo sé que te gusta y yo sé que después de que veas este vídeo tú también te vas a querer hacer del tuyo siento que todas las calles de aquí siento que todas las calles de aquí son como callejones así pero no callejones sin salida si tienen salida en los dos sentidos pero cada vez que me pongo como a grabar algún vídeo en alguna calle siento que es como callejones y callejones y otra cosa que me he fijado de esta ciudad en particular es que yo le llamaría bajo mi punto de vista la ciudad de los refranes porque me he encontrado cada refran en todos los sitios bebes cerveza pero no sé qué no recuerdo bien si en tu casa comes bien aquí vas a comer mejor en todas las calles que voy siempre como refranes si los vuelvo a ver los voy a tener que grabar para poder enseñárselo y hablar con propiedades pero si alguna de las personas que me siguen son de aquí de pontevedra no me dejarán mentir entonces ya encontré un sitio para comer tapas se llama la estafeta tengo que decir que a esta hora o sea este horario me juega mucho en contra porque cierran muchísimos locales ustedes saben que aquí cierran los locales sobre la tarde de 2 a 4 a 5 y luego vuelven a abrir pero yo tengo que aprovechar el tiempo porque como yo marcho pronto marcha me encanta esa palabra me la voy papi me la cogí para mí yo me voy pronto y entonces yo tengo que aprovechar qué pasa que yo quería probar como les dije al inicio del vídeo cosas distintas que no he probado antes pero que les digo como al todo estar casi cerrado encontrado solamente un sitio que hay dos cosas que no he probado y ya las demás cosas sí pero aún así creo que hice una buena elección ya me han traído a la mesa una parte de ellas y vamos a probarlo así que espero que te guste porque a mí la verdad que estos vídeos de probar comida me encantan y aún trae una clase de asorración pero brutal es una cosa así creo que se llama mejillones que los mejillones tengo que decir que solamente los he comido en láticas nunca los he pedido así en plan en raciones y así que nada caballero yo cuando empecé a grabar este vídeo no tenía mucha hambre la verdad algo raro en mí será porque he caminado muchísimo hasta un poco cansada y ya me está dando un poco de hambre así que ahora nada vamos a probar empezar probando estas tapas del norte de españa a ver qué tal luego les voy a decir los precios si me gustó si tiene buena calidad calidad precio cantidades por lo que veo las cantidades son bastante grandes con un plato así en un plato así bien grande y con demasiadas demasiadas comidas como que así que nada voy a ponerme manos a ellos y solo les digo las personas que estén viendo este vídeo en este momento y tengan hambre les pido disculpas con antelación porque estos platillos que vas a ver a partir de ahora van a estar de lujo así que vámonos y bueno este es el primer plato que pedí estos son mejillones tiene un costo de 8 euros con 50 o sea como pueden ver es súper súper económico siento que este platillo está infravalorado porque la verdad que para lo que es y el precio créanme que se ve excelente y se ve que está muy bien preparado aún no lo creo pero se puede apreciar perfectamente y bueno este plato que ven por aquí que se ve también delicioso de hecho algo que me estoy fijando es que miren la decoración de los platos que lindos están algunas ganas de decirles que si me lo regalo me lo venden bueno esto que ven aquí se llama choquitos que son son de las rías y son familia de los calamares pero así más pequeñitos esto si yo nunca lo he probado a ver yo sé probado calamares pero este en específico no y entonces pues eso qué nivel le acabo de echar por encima limón en el tamañazo que este me llamo está grande casi ya pongo en mi mano me gusta mentiría si dijera que está malo mentira chuchito un pedazo un pedazo no está ay ese está pobre pobre que bien huele bien vamos para los choquitos esto me gusta más luego al final les voy a decir lo que pienso mi humilde valoración de todas las cosas que estoy probando pero si te puedo decir además esto tiene un toque agridulce la cebolla con las patatas exquisitas y el choquitos está como para seguirte comiendo otro plato más de eso de hecho me gustan más que los mejillones solo les voy a decir que en el norte de galicia es donde mejor se come bueno este vendría siendo nuestra tercera etapa que como pueden ver estaba no esto es un platazo se llama croca que es la parte si no me equivoco de la cadera de la ternera esto es algo muy típico de aquí según me han dicho pero es que yo creo que ese platillo está demasiado demasiado grande la verdad creo que este vídeo lo voy a tener que dividir en dos partes comer una parte hoy y mañana cuando salga a comer otra vez seguir grabando tapas porque me he llenado demasiado y aún así quiero probar esta delicia así que buen provecho y a probar la croca que bien hecha está y pensar que esta carne está prohibida en Cuba eso sí es un delito debo decir que estoy súper 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 llena con todo lo que he probado estoy probando esto para hacer una pequeña reseña humildemente lo que la verdad no puedo más quiero probar varios sitios de tapas en el día de hoy o lo que me queda el día de mañana antes de irme para no solamente quedarme con una sola impresión por ahora te puedo decir que todo está excelente la comida muy bien preparada muy bien elaborada el servicio de 10 el sitio también me ha gustado mucho las tapas de aquí las tapas esto no parece una tapa esto parece un poco de comida porque está podentorros y esto lo pido para llevar y mañana en un rato siguen y bueno hoy nos encontramos en esta cafetería que se llama don jose café bar en la cual seguimos probando tapas del norte de españa y esta en particular me llama muchísimo la atención y ya van a ver porque lo primero que hice fue pedirme un café con leche pequeño voy a decir que está buenísimo he tenido que esperar bastante rato para que se enfriara porque estaba demasiado caliente y luego me he pedido este pincho que me llama la atención sobre esta etapa es lo siguiente primero que las tapas te la servirían normalmente en un plato no te la o sea y el pan te lo pondrían aparte como en una cesta y aquí te dan el pan con la tapa dentro esto es la primera vez en mi vida que yo lo veo desde que estoy aquí en españa y más encima te lo ponen en este en este papelito así es muy gracioso yo me quedé así como que ah y esta es la tapa no sé díganme en los comentarios las personas que me expliquen por qué lo sirven así si es como para ahorrar más tiempo o es una forma distinta de no sé de servir las tapas que yo no conocía pero bueno es la primera vez que la conozco así que parece un bocata pero es una tapa por dentro viene así un macata muy buena si me ven que es un día totalmente nuevo y estoy en una ciudad totalmente distinta es que salí ese día de pontevedra porque ya era mi último día en esa hermosa hermosísima ciudad y entonces se me ocurrió algo en el día de hoy y bueno ahora que hay a coruña quiero hacer una pequeña comparación porque ya en muchísimas ocasiones yo he probado pues las tapas de aquí del norte en muchos vídeos y no quería que este fuese uno más así entonces dije sabes que han abierto un restaurante nuevo que trabaja una amistad mía el dueño es amigo mío y entonces abrió este restaurante de comida cubana fusión cubana que se llama mama rosa yo hace muchísimo muchísimo tiempo quiero venir aquí a probarlas en unos cuantos meses estoy por venir y nunca se me había dado la oportunidad pero hoy como ando con mi compañera de vídeos mi amiga Anita Mateu que voy a estar dejando su canal por aquí abajo para que vayan y se suscriban y estamos grabando un vídeo para su canal que va a estar demasiado interesante para ti que no te puedes perder entonces dije sabes que vamos a hacer una pequeña comparación porque como siempre probamos las tapas del norte nunca hemos probado comida cubana aquí bueno yo en madrid sí pero con comida cubana pero aquí en coruña no en el norte no entonces vamos a ver qué comparación yo puedo dar de la de las tapas del norte con unas tapas cubanas vamos a creer tanta comida cubana bueno entonces quédate aquí vamos a entrar al mamá rosa vamos a ver qué es lo que tienen en su menú si va entrando vamos a ver qué es lo que tienen en su menú qué tan buenas son las tapas cubanas a mí me van a encantar porque a mí la comida del país me gusta muchísimo y vamos a conocer un poquito más rosa por dentro así que acompáñame y no olvides suscribirte y dejamos un like por tanto vámonos bueno ya vimos el menú tienen muchísimos platos típicos cubanos como por ejemplo tamal que no lo vamos a pedir yuca con mojo tostones con vacamoles croquetas de ropa vieja pero en cuba los tostones no se comen así no se comen solos con sal y ya está sí pero me apetece pero pico de gallo qué cosa es el pico de gallo es como cebollita y cositas así picaditas hay que hambre y rabo encendido que eso no tiene que ver con cuba pero nos dijeron que es el plato estrella de este lugar así que lo vamos a probar pero uno solo para compartir con los precios también los precios están un poco caros lo que vamos a compartir pero vamos a probar a ver si vale la pena a lo mejor ya cuestan caros pero a lo mejor están perfectos están también elaborados no sé a lo mejor les cuesta trabajo conseguir ese tipo de comida aquí en España es difícil pero bueno deseando que nos traigan ya por donde es empezar por el tamal por los tamales el tamal bueno vamos a pedir un solo tamal porque cuesta como 12 euros el tamal si no un tamal es un riñón entonces nada vamos a esperar a que nos traigan la comida y vamos a ver qué tal me gusta mucho la decoración de aquí está preciosísima mamá rosa me encanta y es rosa todo la pared me gusta la fusión cubana que hacen aquí me gusta me gusta el estilo el diseño miren esas velas ahí preciosísimas las mesas así como con estos azulejos que son muy típicos de Cuba bueno que en Cuba se ven muchísimo ¿no? no sé diganme ustedes que les parece este sitio aquí en Coruña y la verdad que se los súper recomiendo aún no pruebo la comida pero solamente ya por como se ve les digo que si vale muchísimo la pena venir aquí entonces si te recomiendo venir aquí a este sitio si quieres probar un poquito de comida cubana gastronomía cubana te lo recomiendo así que nada vamos a esperar a que nos atiendan nosotros vamos a nuestros paraguas por aquí oye como pueden ver caballeros los días aquí en Coruña están así tal cual como ustedes lo ven miren vamos a salir para que ustedes vean bien el clima está horrible ¿saben lo que es horrible? viene como no para de llover a mí la quiero ver tiempo esta fusión cubana me encanta es lo que les digo que llueve demasiado 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 se agradece mucho estar dentro con un poquito de calorcito porque oye esta lluvia solo trae más frío llueve escampa llueve escampa sale el sol sale el sol vuelve a llover hace frío hace un aire que te tumba pero bueno no pasa nada porque aquí no se puede parar de trabajar hay que seguir facturando en mi outfit el día de hoy con mis botas hay que refugiarse de la lluvia entonces ya entramos otra vez cerramos la puerta y tienes para sentarte también en la parte de abajo donde les enseñé y en la parte de arriba que fue donde nosotros cogimos así que vamos a esperar por nuestros platos bueno esto es lo primero que nos han traído que no tiene nada que ver con lo que hemos pedido una crema de verduras es una pequeña tapa es gratis y Anitta ya no puede aguantar las ganas esta buena esta rica así como bien hecha vamos a ver que tal me gusta como se ve el emplotado una cucharita también así que nada cremita de verduras de entrante tiene como ají puede ser ají pimienta rojo aguacate no guacamole no lo enseñamos de cerca no podemos no aguantamos el hambre eso hace cuanto tiempo que no me comienzo esto y tu? esta riquisimo delicioso la presentación el sabor exquisito esta mal viene como una hoja de como se llama esas hojas? de maíz de mazorca de maíz que linda presentación me gusta mucho y el olor ahora no se la pongo a saltar si para aquí o para aquí yo creo que terminamos aquí primero y después vamos para acá esta bueno eh que prefieres la comida española o la cubana? es una buena pregunta porque la cubana es de mi tierra lo que va lo que estoy adaptada a comer pero la comida española es mucho mejor para mi ahora como la comida cubana ya no la pruebo tanto como antes ahora la disfruto más por la comida del norte un plato de pulpa ahora mismo cuidado eh y algo que también seguro a muchas personas le ha sorprendido nosotros le damos muchas cosas de España pero yo creo que la gastronomía no tanto la comida es muy diferente muy 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 diferente y la gastronomía del caribe en general es diferente es verdad por ejemplo en Cuba no hacemos la tortilla de patatas como la hacemos aquí lo que hacen aquí nada que ver nadie sabe como se hace allá como la hacen aquí a lo mejor tú le echas papa pero papa pero de otra forma no queda así grueso como este es el último ¿tú crees que no me doy cuenta? un paulada un paulada como no va a comer no no es madre mía Madre mía. ¿Por qué me he descubierto ahí? Dos. Ay, mía. ¿Por qué no había venido yo antes aquí? Rabo encendido. Yo creo que eso nunca lo he probado en mi vida. Y yuca con chicharrones. Esto es lo que vendría siendo un chich... ¡Uy! Un chicharrón cubano. No los torrenos que venden aquí que son parecidos. Eso sí realmente es un chicharrón. Se me está haciendo la boca de agua ahora mismo. Tengo muchísima hambre. La ganita ya no puede aguantar más la tentación que está comiendo. Así que nada, vamos a probar primero la yuca. Luego el rabo. Y vamos a ver qué tal. Pero yo te lo juro que estoy hablando y se me hace la boca de agua. Ay, mía. Espérate. Qué hambre tengo. Y esto es cosa de... Salvo ya. Mamá, 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 mamá. Espérate. Esto es cosa de mojesto. Vas a hacer mojesto. Esto nunca lo he probado en mi vida. ¿Te he probado? ¿Nunca he probado un rabo? ¿Y yo tampoco? ¿Estas cositas rojas qué serán? Que lo tiene todo. No sé. Prueba el rabo. Mi primera es probando un rabo. No, es un poquito. Mi primera es probando un rabo. Bueno. Esto es... Carne de res, ¿no? Como de ropa vieja. Qué rico. Mira, mezclas también. Vamos para allá. Vamos a cogerlo con todo. Sí. Estoy rodando, miren. Se siente sabor de guayaba. Muchísimo. Qué rico. Un chisquil de guayaba. Mira, ¿esto qué será? ¿Un mango? ¿Un mango no? Una cereza. Yo disfruto no hace mucho, pero sabe bien. El postre me ha encantado. ¿Qué dices? Está muy rico. Está muy rico. Bueno, ya salimos del restaurante Mamá Rosa, en el cual estuvimos probando comida típica cubana. Nos gustó muchísimo. Debemos decir, los precios están un poquito caros, pero vale muchísimo la pena porque la calidad supera al precio. También quiero decirles, o sea, darles mi punto de vista en cuanto a cómo se come en el norte. Bueno, esto también está en el norte, ¿no? Pero bueno, cómo es la comida en el norte y cómo es la comida cubana. No tiene nada que ver el norte con, por ejemplo, el norte con el sur de España. Como tampoco tiene nada que ver la gastronomía de España con la gastronomía cubana, ni con la gastronomía de ningún país. Cada país tiene una gastronomía totalmente distinta. Cada una con algo peculiar y con algún toque de algo así típico de tu país. Al ser comida cubana, a mí me encanta muchísimo porque, claro, la tierra siempre te llama, pero... It's raining day. Aleluya. Pero si yo tuviese que escoger una comida preferida, que es lo que más me gustó, por ejemplo, de este video. Tengo que decir que la comida cubana me encantó. Estaba bien elaborada, tenía los puntos y los sabores perfectos. Me encantó muchísimo. Pero si yo me tuviese que quedar con una comida, ya la emoción era feo. Porque, ah, tú eres cubana, tienes que defender tu comida cubana. No, yo digo lo que yo siento. A mí me gusta mucho más la comida de aquí de España, pero la del norte es la que más me gusta. Hace poco estuve en el sur de España, en el sur. Me encantó, pero me sigo quedando y sigo eligiendo siempre el norte porque esos choquitos que yo probé en Pontevedra. Yo tengo que llevar a Anita ahí algún día. Cuando yo pruebe eso, eso es otro nivel de plaza. Dice que sí. Exquisito, caballero. La comida del norte, brutal, bestial. De otro planeta. Es sin palabras. Es muy, muy exquisita. La cubana también, pero en este caso me sigo quedando con la comida del norte. En este video me parece que se notó bastante la gran diferencia de un platillo a otro. Porque, por ejemplo, un tamal, que es algo típico en Cuba, que es como un maíz, no tiene nada que ver con, no sé, con una ración de pulpo. Pero tiene una cosa, no tiene nada que ver con la otra. O sea, hay muchísimas diferencias en cuanto a gastronomía, en cuanto a sabores. Las dos son igualmente exquisitas. Así que nada, desde estas cajas de Coruña me despido en este video el día de hoy. Esperando que te haya gustado mi invitada, de honor que está ahí. ¿Cómo te gustó la comida? Tú, 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 dile a la gente cómo estaban. Esos tostones. Era lo más rico, los tostones. Fue lo que más me gustó. Y el rabo ese, más rabo. Y el rabo, sí, rabo encendido. También estaba muy bueno. Pero eso, eso es como ternera gallega. O sea, no, no, pienso que sea tan cubano. Tú me saqué un rabo, que era el rabo. No, estás loca. ¿Cómo va a ser el rabo? ¿Por qué se llama rabo, sino un rabo? No sé, busca en internet. Porque en Sevilla yo probé rabo, y era un rabo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Es raro. Es raro, pero sabía bien. Pero bueno, sí me gusta mucho. ¿Y tú con qué comida te quedas? A mí me gusta mucho la española también, sí. ¿De cubana? También, pero la comida española, sobre todo... ¡Ay, perdón! No. Dios mío, no me di cuenta que estabais con el selfie. La comida española, sobre todo la comida mediterráneo, dicen que es una de las dietas más completas y más saludables. ¡Uy, esos pescados de aquí! Sí. Los mariscos de aquí no tienen comparación con nada en el mundo. Así que nada, les dejo por aquí nuevamente el canal de Anita para que vayan a suscribirse. Vayan a ver su video que estamos grabando juntas, que va a estar muy interesante. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Unen a la membresía también del canal. O verlo mientras friegan, mientras cocinas. Hay muchas personas que ven los videos así. A mí me gusta ver videos de otros videos. Yo también los veo así. Por ejemplo, de otros YouTube cubanos. Cubanos, yo los pongo con aquí fregamos. Es mío cuando lo ves, cuando vas al baño. Esto yo lo veo en el estreno. Nada, caballeros. Les mando muchos besos a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Ya. Chao. Chao. Gracias.